Hace 16 años, porque hace 16 años, desde dentro de la comiseta, aquí en Ecuador, todas las cosas totalmente tapadas, había arena, me perdían en la arena. Las personas que me explican, en la esquina del lado derecho, apareció el primer rostro y parte del ronco. Luego ya trabajaban el resto del mundo. Pero cuatro años tardaban solamente en mi diario. Recién en el año 99, me ayudaron a trabajar en el lado derecho, encontraron el cuarto y el tercero. Incluso en ese mismo año, cuando se abre al público la guapa de la luna, que ya vamos a hacer fecha. ¿Vemos aquí el mismo rostro de Dios? Con algunas diferencias, con las expresiones. Aquí en fecha era como sufrir. Había muy triste, para hallar el serioso, hallar el ser completo y la fe. ¿Sabes si quieres ver el estado de ánimo de Dios? ¿No te debe a que cada seño fue hecho por diferentes latinas? Les decía, no, 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 no. Por eso se me dio la estrella. Hubieron diferencias técnicas exclusivamente, pero amantes. Para los únicos que utilizaron moldes son para ser adores, para ser cerámicos, pero no para ser rey. Todo es un mundo. Las máquinas que ven al día, el dos, se llaman termo-hidrógras, que sirven para tener un control gráfico. De la humedad y la temperatura de los cambios, eso va cambiando cada semana desde el que está en el centro. Gracias.